...sobre la república, ¿no? ¿Por qué es importante recordar la república? Pues la república fue el primer gobierno moderno, el primer gobierno supuso el primer estado donde empezó a haber democracia en este país, porque antes la democracia era algo muy raro, y sobre todo el primer estado y forma de gobierno que lo que hizo fue esencialmente crear o invertir eminentemente en dos cuestiones fundamentales, en educación y sanidad. Nunca antes se había invertido tanto en todos los pueblos, en Alcantarilla, en Murcia, en Cartagena, como en ese momento en educación y en sanidad. Es decir, fue el primer momento en que los trabajadores empezaron a tener derechos. Antes no existía. Antes no existía, antes no existía el concepto de trabajador, de oprimido, ahí se empezó a crear un poco ese concepto, ¿no? Exacto. Bien. Estos actos, ¿por qué son importantes? Es que estoy con... Yo no me gusta, lo digo, no me gusta la nostalgia. Es decir, yo soy de los que piensan que más pronto que tarde en España habrá un estado republicano. Pero posiblemente no se parezca para nada a la segunda república. Entre otras cosas, porque la España que hay ahora no es una fotografía fideligna de lo que pasaba en 1931. La situación de este país es diferente, aunque tiene cosas parecidas. Y estamos en una crisis económica e ideológica y de valores y política tan sumamente grande como en aquel momento. Hay un... Pero la república que venga, seguro que va a ser muy diferente a la segunda república. O sea, que no hay que ser nostálgico. Por eso yo doy estas charlas. Para que la gente sepa y aprenda de lo que... Aprende el pasado. En julio podía haber cambiado radicalmente este país. Si uno hubiera sido por el 18 de julio, que nos mantuvo 40 años en la inopia histórica, este país ahora mismo no lo conocería ni la madre que lo pague. Por último, memoria. ¿Por qué? Pues mira, en Totana el otro día hicimos una celebración en la lápida de los fusilados Pues porque allí fueron 11 fusilados, en la lápida Pero sobre todo hay que tener en cuenta una cosa Ha habido muchos mártires y heroínas por la libertad Héroes y heroínas por la libertad en España que siguen estando aún en fosas comunes Y sobre todo se les quiere llevar al olvido Y el olvido es malo Igual que la nostalgia es mala No hay que ser nostálgico Pero hay que conocer el pasado y no olvidar el pasado Y a esa gente no se le puede olvidar Muchísimas gracias, compañero Venga